Bueno, pues vamos a dar inicio a la decimosegunda sesión ordinaria de la Comisión de Inicio de Convento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tonalá, celebrada para el día de hoy, día 27 de septiembre, agradeciendo como siempre la presencia de mis compañeras y compañeros regidores por atender la invitación a esta sesión, por lo que es, siendo las nueve horas y nueve minutos del día 27 de septiembre, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento del primer orden del día, solicito por favor al secretario técnico, nombre y lista de asistencia. Como lo ordena, regidora presidenta. Regidora Laureliliana Olea Fría. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagoma. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo. Regidora Juan Carlos Villarreal Salazar. En representación legítima, un momento. Gracias. Regidora Presidenta de la Comisión, Marta Estela Arismán Icombona. Presente. Regidora, le informo que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia del punto legal para sesionar siendo las 9 horas con 12 minutos del día 27 de septiembre del 2022. Agradeciendo nuevamente la asistencia de mis compañeras regidoras. Gracias por su tiempo y por su apoyo y en consecuencia le solicito al secretario técnico continúe con el orden del día. Como lo señala el regidor Presidenta, pasando el tercer punto del orden del día referente a lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del cúrmum legal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5, informes recibidos. Punto número 6, asuntos varios. Punto número 7, clausura y establecimiento de los próximos días. Se somete a su consideración compañeras respirodadas el orden del día y en votación económica les pregunto si es de aprobarse. El regidor al informe se aprueba por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del acta de la onceava sesión ordinaria a la fecha del 12 de agosto del 2022, mientras que se le fue turnada por correo electrónico. Así es, en virtud de que la misma acta en mención fue previamente circulada de manera digital, les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Regidora, le informo que el acta de la sesión anterior del 12 de agosto del 2022, aprobado por mayoría. Continúe, por favor, con el orden del día. Pasando al quinto punto del orden del día, referente a los turnos recibidos. Compañeros, regidores, les informo que tenemos el turno 351 para dictaminar, como convocante el turno número 351, que es referente a la propuesta de la celebración del convenio de colaboración con Acuarios Michín. Como coayudantes, el turno número 355, referente a la ubicación del tianguis dominical de la colonia Zalatitán. El turno 330, con la finalidad de que las áreas técnicas del municipio, en apoyo con el INCLAM, realicen un estudio detallado del tipo de vehículos que deben circular sobre las calles que corresponden a la cabecera municipal. Y como coayudante también, que convoca al regidor Alejandro Buenrostro, el turno número 298, con el objetivo de instalar contenedores en cada escuela de nivel preescolar, primaria y secundaria del municipio, con la finalidad de que se realice la separación de residuos como plástico, vidrio, papel, cobre, entre otros. El turno 332, con el objetivo de la renovación del campo de fútbol, el desierto ubicado en la colonia Jalisco. Y el turno 333, con el objetivo de celebrar un convenio de colaboración con la Biblioteca Pública del Estado con Lucía Arreola, para que los niños del municipio puedan asistir a las actividades que ésta realiza y a su vez generar el programa de lectura en tu barrio con la Dirección de Educación. También tenemos como coayudantes el turno número 369 de la regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, con la finalidad de conmemorar en sesión solemne del Ayuntamiento del 149 aniversario de la elevación a categoría de Villa a municipio de Tonalá, Jalisco. Asimismo, también a fin de iniciar los trabajos para la conmemoración del 150 aniversario. Asimismo, el turno 275, también de la regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, como convocante, que tiene la finalidad de realizar la renovación, integración y fomento cultural del foco tonal de Santa Cruz de las Huáritas. El turno también 327, que convoca, sería la comisión convocante, la regidora Karen Dáveros, con la finalidad de realizar la restauración, reorganización y relajamiento de la planta alta del Mercado Francisco Silva Romero, ubicado en la Plaza Sibualpili, así como considerar cambiar el nombre por el Mercado Municipal Sibualpili. De la misma regidora, el turno 274, con la finalidad de que se incluya el concepto de actividades extractivas de barro en el catálogo municipal. Pasando al sexto punto del orden del día, referente a asuntos barrios. Estos turnos ya nos hemos entrado a nosotros. Antes de pasar al siguiente punto del día, comentarles que los turnos ya fueron recibidos, nada más estamos dando seguimiento a las comisiones convocantes para su estudio y terminación. Para antes, regidora, nada más comentarles, tenemos programado en la Comisión de Hacienda unas mesas de trabajo para poder analizar estos dos temas y poderme dar seguimiento. Y nos gustaría realizar una visita en el tema de foco tonal para poder ver en qué podemos impulsar y la iniciativa a escuchar la propuesta a grandes rasgos de lo que usted está solicitando y sobre esa mesa de trabajo ya poder llevar a cabo una dictaminación. Ok. ¿Usted nos convocan entonces a la mesa de trabajo? Sí, la verdad, profesor. Inclusive para el colectivo hay un colectivo de foco tonal que es a raíz de quienes realizamos e impulsamos la iniciativa, poderlos invitar a la mesa de trabajo si se puede, para poder citar la visita en el foco tonal, que ellos nos puedan recibir en la zona. Gracias. Damos cuenta de la presencia de la rectora Verónica Núñez. Muchas gracias. Pasando al sexto punto del orden del día referente a asuntos varios. No sé, compañeras, si tienen algún asunto varios que tratar. Reciedora, no existe algún asunto varios que tratar. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Ok. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día establecido para la sesión del día de hoy, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de edilicia de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, siendo las nueve horas con 19 minutos de este día 27 de septiembre del 2022. Agradecemos su presencia. Gracias. Igual si nos podemos tomar una fotografía. Gracias. Gracias.